¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar tan mal de su propio equipo que te preguntas cómo sigue siendo su jefe? O sea, te quedas pensando, ¿cómo no lo han echado ya? Bueno, señoras y señores, bienvenidos al show de Donald Trump. Porque sí, aquí vamos de nuevo. Hace unos días, Trump volvió a arremeter contra nuestros generales, diciendo que hacen un trabajo pésimo y que deberían ser despedidos. Otra vez, ya sabemos que al señor le encanta criticar a todo el mundo menos a él mismo, pero ¿qué tiene contra los militares? Hoy las cosas se ponen serias porque uno de los generales más prestigiosos e importantes de Estados Unidos decidió hablar sobre un posible segundo mandato de Donald Trump. El spoilers alert no pinta nada bien, así que prepara las palomitas porque esto se pone interesante, gente. Pero bueno, empecemos por el principio. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que del general Mark Milley. Sí, ese nombre debería sonarte porque fue el presidente del estado mayor conjunto bajo Donald Trump. O sea, la cabeza militar más importante de los Estados Unidos durante la presidencia de Trump. Y bueno, si no lo recuerdas o te suena pero no ubicas muy bien quién es, no te preocupes, aquí estoy para ponerte al día. En septiembre del 2023, Milley hizo unas declaraciones bastante potentes, aunque no dijo el nombre de Donald Trump directamente, porque ya sabes, cosas de protocolo. Todos sabíamos a quién se refería. En ese momento, Milley dijo algo así como, nosotros no juramos lealtad a un rey, ni a una reina, ni a un dictador. Uy, suena fuerte, ¿verdad? Y claro, no hace falta ser Sherlock Holmes para saber que estaba hablando de alguien con aires de monarca. O sea, ¿quién podría ser? A ver, hagamos un repaso rápido. Que presidente, en los últimos años, ha estado obsesionado con ser el rey de todo, siempre buscando la manera de hacer las cosas a su manera. No sé, tal vez el tipo que literalmente dijo que si fuera por él, se quedaría en el poder de por vida. Exacto, Donald Trump. Surprise, surprise. Pero ahora las palabras de Milley cobran un peso aún mayor, porque parece que estamos cada vez más cerca de un posible segundo mandato de Trump. Y créanme, Milley tiene mucho que decir sobre eso. Pero antes de meternos de lleno en lo que Milley ha dicho recientemente, retrocedamos un poquito. No es la primera vez que Trump se va de boca contra los militares en Estados Unidos, y mucho menos contra sus propios generales. Recordemos cuando dijo que los soldados que murieron en combate eran perdedores y fracasados. ¿Sí? Esto lo dijo un hombre que nunca sirvió un solo día en las Fuerzas Armadas, pero que está convencido de que haría mejor trabajo que cualquier general. El tipo incluso llegó a decir que sus generales eran unos bebés consentidos. Imagínate, si eres un general con décadas de experiencia en combate, te levantas un día para que tu comandante en jefe te llame bebé. Me imagino la cara de sus generales en ese momento. ¿En serio? Pero lo más alucinante es que Trump actúa como si el ejército fuera su equipo personal de mini trumpitos. Si no hacen exactamente lo que él quiere, se empurece. O sea, el tipo parece olvidar que las Fuerzas Armadas no son su club privado de golf. Y ahora volvemos al general Mark Milley, porque este tipo no se anda con rodeos. Milley ha sido testigo de primera mano de lo que significa trabajar bajo el liderazgo de Donald Trump, y no está nada contento con la posibilidad de un segundo mandato. De hecho, ha sido muy claro al decir que la democracia en Estados Unidos estaría en peligro si eso llegara a suceder. En una entrevista reciente, Milley advirtió que un segundo mandato de Donald Trump sería algo peligroso y que el ex presidente podría intentar sobrepasar todos los límites de su poder. Hablamos de una persona que ya ha intentado desafiar la legalidad de unas elecciones. Imagínense qué haría con cuatro años más en la Casa Blanca. O sea, el general Milley no lo dice por capricho. Él estuvo allí. Vio qué pasó el 6 de enero. Las llamadas a otros líderes mundiales que Trump hizo a espaldas de su propio gabinete. Milley sabe de lo que habla. Y por algo está tan preocupado. Así que aquí estamos. Frente a un escenario donde uno de los militares más respetados de este país nos está diciendo que no es solo cuestión de opiniones políticas. Nos está diciendo que un segundo mandato de Donald Trump podría representar un verdadero peligro para la democracia tal y como la conocemos. Ahora no sé ustedes, pero a mí me hace pensar. ¿Realmente queremos arriesgarnos a darle a esta persona cuatro años más en el cargo? Y si lo hacemos, ¿qué tipo de país será Estados Unidos en el 2028? Así que aquí te dejo la pregunta. ¿Crees que la advertencia de Milley es exagerada o crees que tiene razón? Déjame en los comentarios quiero saber lo que piensas. Y no te olvides de darle like al video si te ha parecido interesante y suscribirte para más contenido. Antes de finalizar, quiero hacerles acuerdos. Tenemos un segundo canal, un canal secundario. El link está en la descripción. Apóyanos ahí también. Estamos con unos entre 460 y tantos inscritos rumbo a los 500. Gracias a los que nos apoyan ahí. Subimos dos videos ahí a diario. Y bueno, tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Chau, chau. Chau.